Mi nombre es Martín Alvarado Monge, soy originario de la comunidad de Tensinco Chietla Puebla, soy el encargado durante generación y generaciones atrás de mí de entregar el bastón de mando en la cambia este año 2023. El Tatyashka es el ser supremo, en esta ocasión le corresponde al presidente municipal encabezar con su cuerpo de regidores y buscar a todos los pueblos originarios que vengan a esta participación de la cambia. Antes en la época de los antiguos que es lo que hacían, el jefe mayor era el que se encargaba de avisar a los reinos para que fueran, principalmente el reino del rey teposteco, el último príncipe que es el del estado de Guerrero que es Cuauhtémoc, el de Oaxaca que es Machepatle y el Tlaxcalteca. Pero como había rivalidad entre ellos mismos de reinos, nomás venían a intercambiar los pobladores, él mandaba un encargado a cada población. ¿Para qué? Para que vinieran a intercambiar al paso de Chietla, porque Chietla es un paso, un paso muy fuerte, el cual contiene dos manglares de agua nacida y por parte de todas sus huertas. Es lo que venían a intercambiar. ¡Gracias!